es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva ahora en aventura visítanos en daoromiami.com Y les hablo de Daoro que ha regresado para alegrar a todo ese público que ha conocido la trayectoria de esta casa de esta joyería hermosa que ha llegado por cierto al sur de la Florida para seguirnos demostrando que esta historia de tantos años sigue vigente y Daoro ha llegado a aventura, ustedes recuerdan seguro que en el 79 ya ellos estaban abriendo sus puertas en el edificio La Francia, allí donde vamos a ver imágenes dentro de poco por cierto de la nueva tienda, de ese palacio que tienen allí en la ciudad de aventura pero ellos primero estuvieron en el edificio La Francia donde bueno había, era como la zona de la joyería en Venezuela, después se mudaron al centro comercial San Ignacio y se están consolidando justo en esa época como la joyería más importante la más exclusiva de Venezuela representan desde ese momento firmas muy importantes como Rolex, Cartier, Chopard, Bulgari bueno, tantas otras como Mont Blanc y ahora han decidido expandir expandirse a los Estados Unidos llegar aquí al sur de la Florida se van a la ciudad de aventura allí abren esta joyería increíble espectacular con estas mismas marcas y muchísimas otras todas de exclusividad y de prestigio además le están prestando esa misma atención de siempre a la que usted está acostumbrado como clientela que exige además lo mejor en los productos ellos representan estas joyerías las más destacadas de todo el planeta y los están esperando en el 181.17 de Biscayne Boulevard aquí en Aventura en el 33 160 por cierto la página web de Daoro es www.daoromiami.com allí van a poder ver con detenimiento con detalle esas increíbles piezas son arte de verdad que estas piezas esta joyería es arte arte puro y además también los pueden seguir en el Instagram como arroba daoro underscore miami los van a encontrar arroba daoro rayita piso Miami y también en el Facebook como daoro Miami allí está esa hermosísima tienda de nuestros aliados de Daoro Joyería bien amigos y de verdad que nos complace mucho después de la conversación que tuvimos hace un rato poder volver a conversar digo yo volver porque conversamos al mediodía pero hay muchos elementos nuevos que conversar con ella con la alcaldesa del municipio San Cristóbal en el estado Tachir en Venezuela la esposa del preso político Daniel Ceballos Patricia de Ceballos alcaldesa bienvenida buenas noches y gracias por acompañarnos Carla Angola y Carlos Acosta les saludamos muy buenas noches Carla muy buenas noches Carlos un abrazo a los dos gracias por el espacio como siempre no un abrazo para ti Patricia queríamos en principio saber cómo está Daniel cómo está Daniel Ceballos porque nos habían informado que su abogado podía visitarlo el día de hoy pero nos han confirmado como alcaldesa de San Cristóbal que eso no es así que el día de mañana es cuando se llevaría adelante ese encuentro así que por ahora no saben en qué condición de salud ni en qué condición de encierro estaría Daniel Ceballos ¿cierto? Sí es así es de verdad muy lamentable para nosotros como familia tener que vivir nuevamente la angustia de un secuestro ¿no? yo creo que perfectamente podemos entender a los familiares que han vivido la tragedia de un secuestro cuando secuestran a alguien a un ser querido porque esto es lo que vivimos los familiares de los presos políticos cada vez que el régimen los traslada de manera arbitraria sin orden desde un tribunal sin darle conocimiento a la familia sobre esto genera pues noche de zozobra como la que vivía noche prácticamente sin dormir y es angustiante ¿no? es el trato como si fuesen unos secuestrados como si fuesen unos rehenes creo que responde a una política del régimen de tratar de sembrar miedo ¿no? y sobre todo los familiares que estamos activos políticamente denunciando lo que ocurre sin miedo hablando con la gente en la calle promoviendo el cambio que todos queremos defendiendo las condiciones que nos pretenden arrebatar para lograr el referéndum este año en las condiciones constitucionales que el TNP pretende violar yo creo que responde a una política de tratar de desmovilizarnos de tratar de también decir al país miren lo que podemos hacer con los presos políticos miren lo que podemos hacer con los que son capaces de pensar distinto miren lo que podemos hacer con los que se atreven a denunciar lo que ocurre y se ponen del lado de la gente ayer supe de este traslado porque Daniel me llamó vía telefónica le permitieron desde un celular llamar me manifestó que aproximadamente desde esta noche lo estaban trasladando para la sede operativa del CELES en Caracas mejor conocida como el helicoide y que bueno al llegar allá él se comunicaba conmigo para que yo tuviese la certeza de que él estaba ahí esas fueron sus palabras y lamentablemente pasaron horas dos de la noche una de la mañana dos de la mañana tres de la mañana nunca recibí esa llamada para confirmar que efectivamente él estuviese en el helicoide en Caracas sus abogados se acercaron el día de hoy hasta allá no les permitieron entrar les informaron que la visita de abogados son los días lunes y jueves y que mañana jueves si podrían entrar a ver a Daniel según informan en el helicoide él está allí pero pues nosotros no tenemos constancia porque nos hayamos comunicado directamente con él de poder comprobar que él se encuentre en este lugar ¿Y alguna explicación a esta hora o recibieron los abogados que no pudieron verlo del por qué el traslado y por qué a las nueve de la noche a las diez de la noche? No, ninguna explicación y en esta oportunidad es totalmente desapegado el Estado de Derecho porque ni siquiera hay una orden de traslado del tribunal para justificar que lo llevaran de la cárcel el 26 de julio al helicoide ahora siendo sincera si me preguntas como su esposa como madre de sus hijos ¿dónde está mejor? La verdad es que Daniel está mejor aquí en San Cristóbal en nuestra casa libre como debe estar con nuestros hijos pero San Juan de los Morros es el infierno de las cárceles del país es el infierno yo dentro de todo lo malo considero que es un pequeño avance tener a Daniel ahora en la sede del helicoide donde además están sus hermanos de lucha pero Patricia está Nelson Guárate alcalde de Limón de voluntad popular también está Rosmi Mantilla diputado suplente por San Cristóbal electo en diciembre y que aún continúa privado de libertad y todos los muchachos y estudiantes que desde 2014 están ahí justamente presos Patricia ¿pero qué gana el gobierno moviéndolo de allá para acá? te lo pregunto porque es que eso no ha logrado amedrentar a tu familia no ha logrado amedrentar a Patricia de Ceballos no ha logrado amedrentar a Lilian Tintori quien sigue también moviéndose por el mundo entero el otro día estaba repartiendo insumos médicos en el JM de los Ríos ustedes son indetenibles es decir ya saben que no hay nada peor que tener al esposo preso esto no cambia nada pero ¿qué gana el gobierno? si a ustedes eso no les hace mella en el espíritu ustedes siguen allí conscientes de cuál es el norte ¿qué ganan ellos con eso? Mira Carla Lilian ayer estaban en el hospital y no la dejaban entrar con insumos médicos que el hospital no tenía y la gente dentro y fuera del hospital las mujeres se respiaron exigieron y pasaron las cajas y dejaron entrar a Lilian y lo que ocurre es que después de dos años y medio de tantas arbitrariedades de tantas injusticias de tantas cosas que como familia hemos tenido que vivir se pierde el miedo mira yo no me lo están preguntando pero aquí cargo una tobillera rígida en mi pie derecho porque tengo un ejército grado 2 desde el 7 de septiembre cuando las guardias nacionales femeninas nos sacaron del CNE a la fuerza a empujones fuimos a la sede nacional del Consejo Nacional Electoral en Caracas y aquí estoy con mi tobillera y voy a a mi alcaldía a trabajar y voy a hoy entregué 57 terrenos la titularidad y la propiedad del terreno a 57 familias que la estaban pidiendo y nos reunimos con las empresas recolectores a basura y revisamos todo el sistema de recolección y estoy trabajando con mi gente y estoy pendiente por teléfono de lo que ocurre con Daniel y estoy llevando a mis niñitos al colegio y ahorita estaba sentada con ellos haciendo tareas porque eso es lo menos que podemos hacer por hombres como Leopoldo como Daniel como Antonio como todos nuestros muchachos que ahí privados de libertad han resistido se han portado como verdaderos hombres con los pantalones bien puestos no se han doblegado ha sido indeclinable su lucha sus principios allí adentro no menos podemos hacer nosotros que vivimos bueno en esta pseudo libertad que vivimos los venezolanos en las calles de nuestro país no menos podemos hacer y la verdad lo que nos imprime Daniel y lo que me imprime cada vez que puedo hablar con él en este mes es poderlo dos veces es esa fuerza es esa valentía es ese ímpetu es esas ganas de seguir adelante de jamás doblegarnos mucho menos en un momento como el que tenemos ahorita una oportunidad histórica de lograr la libertad para Daniel para Leopoldo para todos los presos políticos y para todos los venezolanos y no podemos hacer menos sino estar y seguir de lado a nuestra gente Daniel me lo dijo en San Juan cuando lo visité hace 15 días a mí me puedo meter en una caja yo voy a estar bien y tú debes tener la certeza de que yo aquí estoy bien y tú debes continuar luchando por la libertad de este país y debes continuar adelante llevando adelante la gestión y toda la plataforma y todas las políticas que estamos desarrollando a pesar de la crisis en San Cristóbal y yo voy a estar bien aquí y tú tienes que tener la certeza de que yo voy a estar bien así como yo tengo la certeza de que nuestros niñitos y tú van a estar bien afuera y se generan unos lazos Carla y Carlos que de verdad son indestructibles yo no he visto a Daniel en 15 días pero yo siento a Daniel todas las noches antes de dormirme yo no he visto a Daniel en 15 días pero yo sé que él está bien y yo sé que él está fuerte y yo sé que él está firme en sus convicciones y yo no me puedo rendir porque no tengo otra cosa que hacer sino seguir luchando hasta lograr la libertad de Venezuela porque estoy muy clara de que esa es la única forma de la que vamos a lograr liberar a todos los presos políticos en el país y voy a poder tener de regreso a Daniel aquí a nuestra casa con nuestros niñitos con nuestra familia bien alcaldesa tenemos que hacer una breve pausa y le vamos a robar unos minutos más de su tiempo espérenos por favor en línea y al regreso continuamos nuestra conversación amigos con Patricia de Ceballos esposa del preso político venezolano Daniel Ceballos ya venimos